lugares de México y aquí se los voy a mencionar. El gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a México, no solamente por la pandemia del COVID-19, también por incremento de la denuncia y también el secuestro. El Departamento de los Estados Unidos actualizó la alerta de viaje que revisa cada seis meses en donde posiciona a México en el nivel cuatro y dice a sus ciudadanos que simplemente no viajen para nuestras entidades. Las autoridades de los Estados Unidos piden no viajar precisamente a los estados de, escuche bien esto. Colima, que no vaya. Guerrero, tampoco. Michoacán, menos. Sinaloa, ni de día ni de noche. Tamaulipas, sería un error pararse ahí. Pero también Chihuahua, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis, Potosí, Sonora y también Zacatecas. Yo les voy a decir la neta, amigo de la auditoría. Yo he pasado, como mexicano, con el nopal en la frente, por la gran mayoría de todos esos estados que he mencionado, haciendo rutas veraniegas y me la he pasado a todas. Sin ningún peligro, gracias a Dios. En compañía de mi familia, nos vamos. Hemos llegado a poblaciones de esos estados que ya les mencioné y nos las hemos pasado excelentemente bien. Los norteamericanos a lo mejor lo están haciendo por precaución, pero si usted hace un viaje por el país, amigos del auditorio, yo le aseguro que se la va a pasar muy bien. Que si los gringos exageran, pues están cuidando a su gente. Pero ¿cuidando de qué, Jesús? Pues de lo que pasó, por ejemplo, el día de ayer, aquí en la noche, donde privan de la vida dos personas en pleno centro de Ciudad Obregón. Una de las víctimas presuntamente fue alcanzada por las balas de manera colateral. Ni siquiera iban por él, según lo que se da a conocer en esta información que publica hoy el diario del Yaqui, donde dice momentos de terror vivieron vecinos de la colonia centro de Ciudad Obregón, luego de que desconocidos privaran de la vida a dos hombres a tiros. Los hechos ocurrieron a las 19.15 horas en el cruce del eje vial Coahuila y calle 6 de Abril por fuera de una tienda de abarrotes. En ese sitio fue localizado un hombre identificado como Luis alias El Bacha, quien fue declarado sin signos vitales. Testigos mencionan que el hombre tenía su domicilio en el callejón República de Filipinas y que caminaba por el comercio anteriormente mencionado cuando fue atacado a balazos. Mientras los delincuentes accionaban sus armas, un ciclista que circulaba por la calle Coahuila también fue alcanzado por las balas y predeció precisamente en el lugar de los hechos. ¿Cuál fue el problema de él? Circular por el lugar y a la hora no indicada. ¿Cuál fue el problema de él? 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 ¿Cuál fue el problema de él?